El ácido rock psicodélico y pesado de Iron Butterfly puede extrañar a muchos hoy en día, pero el grupo fue una de las primeras bandas de hard rock en recibir una extensa emisión en radio, y su canción más conocida, la épica Inagata Tapita, de 17 minutos estableció que las composiciones más extendidas eran entradas viables en el mercado de la radio, allanando el camino para el AOR progresivo, música hard rock y heavy metal. Es increíble la cantidad de integrantes que tuvo y era conocida la enemistad entre algunos de ellos. Es por eso y a pedido de muchos que es necesario revisar algo de la historia de Iron Butterfly. Quédense hasta el final que así entenderán muchas cosas del desenvolvimiento en el mundo del rock. No olvides dejar tus comentarios sobre esta banda al final del vídeo. Empezamos. Esa canción tan trascendental Inagata Tapita fue escrita por el vocalista, organista y director de orquesta, Doug Ingle, quien pasó por grupos como Jerrion de Jerritons y Palace Pages. Fue Ingle quien formó la primera encarnación de Iron Butterfly, o Mariposa de Hierro, en 1966 en San Diego, California, Estados Unidos. Jack Peeney estuvo en batería, Greg Willis en bajo y Danny Weiss en guitarra, también de Palace Pages. Pronto se unió el vocalista y pandereta Daryl DeLogue. Justamente el garaje de los padres de DeLogue sirvió como sitio para sus ensayos casi nocturnos. El grupo se mudó a Los Ángeles en el verano boreal de 1966, tocando en la escena club de entonces. Bruce Morse luego reemplazaría a Peeney, hasta que Ron Boshi, de un grupo llamado Boxmen, fue el reemplazo cuando Morse se fue debido a una emergencia familiar. Una reserva en el club de Beedolito en Sunset Strip, pronto dio lugar a apariciones regulares en el Galaxy Club y el Whiskey Ago Go. La suerte parecía llegar, ya que consiguieron un contrato de grabación con Atco Records, una subsidiaria de Atlantic Records, y obtuvieron exposición nacional a través de giras con The Doors y Jefferson Airplane. Tras el lanzamiento de su álbum debut de 1968, Heavy, los miembros tempranos Jerry Penroth, que se había encargado del bajo, Daryl DeLogue y Denny Weiss, dejaron la banda y fueron reemplazados por el guitarrista de 17 años, Eric Brown, y el bajista Lee Dorman. Waze y Penroth pasaron a formar el grupo Rhinoceros. En una entrevista de 1986 con el fanzine del club de fans de Arian Butterfly, The Butterfly Net, Brown declaró que Jeff Beck, Neil Young y Michael Monrush, que se unirían a Steppenwolf, también habían expresado su interés en unirse al grupo para reemplazar a Waze. En realidad, luego de que Brown fue elegido, Penroth y The Doors se mostraron incómodos por la corta edad de Brown, y frustrados con el tiempo, y lo que le llevaba a aprender el repertorio de la banda, abandonaron el grupo después de que Waze lo hizo. En 1970, DeLogue formó Flint Whistle, junto con Jerry Penroth y Eric Brown. Actuaron en vivo durante aproximadamente un año antes de separarse. La nueva alineación de Iron Butterfly, Doug Ingle en órgano y voz principal, Rombashi, batería, percusión, Lee Dorman en bajo voz de acompañamiento, Eric Brown en guitarra, acompañamiento y voces ocasionales, conocida como la formación clásica del grupo, grabó más tarde ese año, 1968, In a Gata da Vida, que vendió 4 millones de copias y el título se ha traducido como En el Jardín del Edén, o En el Jardín de la Vida. La versión abreviada de la canción principal que da título al álbum, lanzada en los Estados Unidos y que contenía pasajes instrumentales extendidos, con guitarras fuertes, órgano de influencia clásica oriental, y un gran solo de batería con más de 2 minutos y medio, alcanzó el número 30 en las listas de sencillos. El álbum recibió un disco de oro por la RIA en diciembre de 1968 y se mantuvo en los billboards Chars por más de un año, vendiendo finalmente más de 30 millones de copias. Durante ese tiempo, Iron Butterfly estuvo representado por la agencia William Morris, que reservó todos sus conciertos en vivo. Iron Butterfly realizó su primera gira nacional en el verano de 1968 junto a Jefferson Airplane. A finales de ese año, la banda estaba de vuelta en el estudio trabajando en su próximo álbum. El tercer álbum de Iron Butterfly, Ball, lanzado en enero de 1969, alcanzó el número 3 en las listas de billboard, mostró una mayor variedad musical y se convirtió en oro, pero también marcó el comienzo del declive de la banda. Para empezar, el grupo había sido reservado para tocar en el Gran Festival Woodstock en agosto de 1969, pero se atascaron en el aeropuerto La Guardia de la ciudad de Nueva York. Explicaron su situación a los promotores del concierto y pidieron paciencia. Sin embargo, su gerente envió un telegrama exigiendo que Iron Butterfly fuera llevado en helicóptero, con lo cual inmediatamente subirían al escenario. Después de su sed, serían pagados y trasladados de regreso al aeropuerto. El baterista Bashi dijo, Fuimos tres veces a la autoridad portuaria y esperamos el helicóptero, pero nunca apareció. El coordinador de producción Woodstock, John Morris, afirma que envió al gerente un telegrama que a la letra decía, Que se traduce por razones que no puedo ahondar hasta que estén aquí arreglando su situación, sabiendo que están en problemas, tendrán que buscar otro transporte, a menos que no piensen venir. Pero lo curioso es que en el texto en inglés, la primera letra de cada línea en el telegrama formaba el acróstico Fuck you, dejando en claro que la banda no era bienvenida. Los problemas continuaron cuando Eric Brown dejó el grupo después de un show final en San Diego, el 15 de diciembre de 1969. Frustrado con la falta de voluntad de la banda para avanzar hacia un sonido de rock más duro. Él fue reemplazado por los guitarristas Mike Pineda y Larry Rino Reinhardt, de Alman Brothers Band. Tanto Pineda como Reinhardt habían estado ensayando en secreto con la banda desde septiembre de 1969, después de que Brown hubiera expresado sus objeciones a continuar. Sin embargo, el éxito del grupo parecía estar llegando a su fin. En agosto de 1970, Iron Butterfly lanzó su cuarto álbum de estudio nombrado Metamorfosis. El álbum, aunque logró entrar en el top 20 del Billboard, no ayudó a generar una confluencia de ideas en la banda. Mientras Iron Butterfly estaba de gira por Europa con Jess a principios de 1971, Doug Ingle anunció su intención de abandonar el grupo. Ingle se había cansado de giras interminables y no estaba totalmente de acuerdo con el nuevo blues orientado a la guitarra y la dirección soul de la banda. Los cuatro miembros restantes editaron el sencillo de 45 RPM, Silly Sally, con Bashi eventualmente reemplazado en el disco por un baterista de sesión por indicación del productor. Al presentar un sonido basado en cuernos y vientos, más característico de grupos del momento como Blood, Sweet & Tears, el sencillo no llegó a las listas y resultó ser su última grabación antes de su reforma de mediados de los años 70. La banda con Ingle a cuestas decidió tocar una gira final, juntándose con Black Hawk, Arkansas. Luego el grupo se separó después de tocar en el espectáculo final de la gira en Central Oregon Community College, el 23 de mayo de 1971. Pese a todo, Brown y Bashi reformaron el grupo en 1974, luego de que Brown fue contactado por un productor sobre la reforma de Iron Butterfly. Firmó con MCA Records y se unió al amigo de Bashi, el bajista Philip Taylor Kramer, y el tecladista Howard Ritzes, un amigo de Brown que trabajaba en una tienda de música. Brown, que había hecho voces principales ocasionales durante la carrera original de Iron Butterfly, esta vez fue el vocalista principal de la banda. El álbum Scourching Beauty fue lanzado en enero de 1975 con Ritzes, y sang Unsteel en octubre de 1975 con Bill de Martínez reemplazando a Ritzes. Ambos álbumes fueron criticados por tener poca semejanza con el tono original del grupo, por lo que sus ventas fueron malas en comparación con lanzamientos anteriores. En 1977, la agrupación de Bashi y Brown Kramer de Martínez terminó tras verse afectada por una mala gestión y fechas de giras que comenzaron en los cines, pero terminaron en bares y clubes. A partir de entonces, Iron Butterfly tuvo un sinfín de integrantes, sobre todo desde finales de 1979 en adelante, pasando por cambios interesantes como otros poco prometedores. En diciembre de 1987, la alineación clásica de Ingle, Brown, Dorman y Bashi se reunieron en The Roxy Theatre para prepararse para una gira de 30 fechas por la costa este en el invierno y la primavera de 1988, que culminó con una aparición en el 40 aniversario de Atlantic Records, celebración en el Madison Square Garden el 14 de mayo de 1988, junto a Led Zeppelin y muchos otros. Luego continuaron los cambios. Una alineación de Iron Butterfly de 1989 con Brown, Dorman, Reno, Derek Hilland, Steve Mick, Friedman y Kenny Suárez apareció en Woodstock 89, que tuvo lugar en agosto de 1989, en el día y lugar del concierto original de Woodstock 1969, como una celebración espontánea de 20 aniversario del evento, logrando al fin aparecer en nombre. En 1990, Eric Brown se peleó con los integrantes entonces y dejó a Iron Butterfly para siempre. Talking Goal se reincorporó a la banda una vez más con voces y teclados en julio de 1994. En la primavera boreal de 1997, la banda realizó una gira por Europa con los miembros de la era clásica, Ingle, Bashi y Dorman, junto con Hilland y Barnett, y en 2008 se lanzó un DVD de actuaciones en vivo de esta gira. Hilland se retiró en 1997 e Ingle se retiró oficialmente de actuar a principios de 1999. El vocalista Daryl DeLock murió de cáncer de hígado el 13 de octubre del 2002, a la edad de 55 años, mientras que Eric Brown murió de insuficiencia cardíaca a la edad de 52 años, el 25 de julio del 2003. También el ex guitarrista Larry Reno Reinhardt murió el 2 de enero del 2012, a la edad de 63 años, y el bajista Lee Dorman dejó este mundo el 21 de diciembre del 2012, a la edad de 70 años. Iron Butterfly se presentó nuevamente en 2015 con nuevos integrantes. Ron Bashi sigue involucrado con el grupo, pero está retirado de actuar debido a sus problemas de salud. Sin embargo, lo más importante aquí es la esencia que significó un gran movimiento a finales de los años 60, y por lo que siempre son recordados y reconocidos. Comenta qué te parece Iron Butterfly, qué disco o canción resaltas, y no dejes de escribir tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención.